Hola a todos, sigamos con nuestra querida serie sobre qué cosas cambió la IA Ahora vayamos con el siguiente, yo sé que fue vencido por ella Lo primero que tenemos es acá los bloqueos La invasión de Sansan se volvió mucho más común que antes Pero las apariciones que jugábamos antaño ya no se están llevando a cabo Vamos analizando por qué Primero este es el primer punto de diferencia Hoy en día este Hany se juega solo para un caso especial ¿Qué es lo que pasa? El Yoseki básico de antes era empujar, empujar, empujar Hany acá y pared Esto se consideraba un poco inferior para negro Algo que le había dicho, oye esto es un error, esto es mejor para negro Esto tiene que ver con cómo uno evalúa la pared, la influencia contra la simplemente punto Y este Yoseki era mejor para negro por el Hany que hacía blanco Dice que a mucha gente le gustaban estos puntos, seguro la pared se sentía un poco grande Entonces, ¿qué es lo primero que nos dijo la IA? La IA nos dijo que este Hany está mal Este Hany nunca lo debería jugar negro a menos que tu plan sea ser doble Hany En este caso, todos los Yosekis es simplemente cambiar lateral por esquina Esta es una de las variaciones más comunes que vamos a ver Sobre todo en partidas amateur, es un Yoseki muy sencillo Que personalmente no creo que nunca iba a ser el primer Yoseki Pero que se puede jugar Lo que no me gusta es que negro inmediatamente pierde la iniciativa Y tiene que dejarle a blanco jugar en otra esquina nuevamente Pero no es tan grave Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú extiendes Pese a que la jugada inicial Es decir, esta en A Es un error de menos coma cuatro, menos coma seis puntos El problema es que cuando blanco extiende Ahora, blanco dejó de hacer el Hany Este Hany es más de menos coma seis Es como menos coma siete, menos coma ocho Ya, sé que estamos hablando de instancias súper pequeñas Pero a nivel profesional esto es importante Lo que pasa es que nosotros como Amders Replicamos lo de los profesionales extendiéndolo a menos Pero el punto es que cuando juegas de este modo Blanco hace el Atari Una posición que se ve levemente mejor para blanco Pasa a ser un poco mejor para negro Ya que la fuerza que consigue negro Es mayor a los puntos de blanco Por si acaso, para los que no sepan Esta forma no funciona tampoco Porque simplemente le dejas a él tomar Y terminas capturando todas las piedras en una simple red Ya, como no existe la posibilidad de cortar Esto no es suficiente Para el jugador blanco Entonces, ¿qué es lo que cambió? Blanco al llegar acá La gala le dijo Oye, haz un poch nomás Ahora Tú puedes ir y jugar en la parte superior Negándole toda posibilidad a negro De extender su fuerza Hay varias jugadas acá Hay gente que juega ahí Acá Acá Yo prefiero jugar un poco más cerca de la pared Porque, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia es que tú ya no juegas el Hane en primera jugada Porque cuando se agrega una piedra adicional Aún si tú presionases Este Atari es muy pesado O sea, este Pip, perdonen Es muy pesado Simplemente podemos jugar así y salir Generándole un grupo de vila negro Y que aún si tú juegas una más Blanco al omitir no está muerto El único modo de conseguir una posibilidad de algo Fue ir acá adentro Pero ahora, ¿qué haces? Esto Ya, perdón Acá hasta podemos ir ahí Perdonen por el desorden Ya, pero no es posible llegar y capturar nada Entonces no tiene mucho sentido Ya que negro simplemente está vivo O sea, blanco simplemente está vivo en la esquina Esto hace que negro no quiera jugar acá Ya que este Pip es mucho más potente Que si simplemente negro extiende una más No hay que extender una más La IA dice, oye, juega diagonal Hay gente que juega esta También muy común Y hay casos extraños donde se juega esto Cada vez se juega un poquito más Pero creo que estas dos Son las preferidas por la IA Las voy a dejar marcadas mejor con letritas A y B Son las que vamos a ver en la mayoría de las partidas amater ¿Qué es lo que sucede con esto? En caso de que vayamos a A como blanco Ahora, el Pip no es una jugada tan potente a futuro Estás más lejos de cualquier jugada arriba Es decir Pum, pum, ahora Y yo como negro simplemente puedo decidir defender También el hecho de que tenga tres piedras y no dos Hace que cuando tú cortas el Pip Mis piedras están mucho más fuertes que en el caso anterior Y es por eso Que el Yoseki De ir simplemente Acá Es un Yoseki Que ha desaparecido del mundo profesional Este es otro de los Yosekis Que la IA asesinó Y espero que les esté gustando este video Para que sepan Estuve revisando algunas cositas Y creo que tengo que cambiarle el nombre A esta serie de videos Me salió como recomendación Así que va a ser como Yo sé que es que la IA destruyó Porque parece que la palabra asesinar No es YouTube Friendly para títulos Algo que cualquiera puede haber pensado Menos IMI Uy, por Así que espero que les guste Que hayan disfrutado esto Y nos vemos en otro video Chau, chau